La entrevista más sincera de William Levy Están siendo unos días difíciles para William Levy y su familia. Tras la confirmación de su ruptura por parte de Elizabeth Gutiérrez, se pone fin a la gran incógnita de si la pareja seguía unida o no. Los últimos pasos por separado de ambos hacían sospechar de un nuevo alejamiento que ya es un hecho. Las imágenes del actor, publicadas en las redes sociales por su compañera Samadie Sendejas, tenían como consecuencia todo lo sucedido en estos días. Con motivo de su separación, La Mesa Caliente ha abordado el tema de lo que ha vivido esta pareja tan querida por el público. Sus idas y venidas siempre han estado en primera página y en esta ocasión especialmente. Las conductoras quisieron recordar la entrevista que Mirka de Llanos hizo a William Levy hace unos meses. En esta abordaban el tema del amor. En sus propias palabras, el actor ya dejaba entrever que las cosas no marchaban bien entre él y Elizabeth Gutiérrez. Con total sinceridad, no disfrazó la realidad y expresó todo lo que sentía. El amor es sacrificio, el amor duele. Hay cosas que uno espera de otra persona y más cuando dudas mucho. Tú esperas algo a cambio, no. Si no es la persona que tú deseas, hay que irse. Contó William Levy en ese momento. Mirka de Llanos aclaró que en el momento de esa entrevista, William Levy no estaba con Elizabeth. Pero la pareja se dio otra oportunidad antes de la Navidad e incluso viajaron con sus hijos a España, donde el artista fue reconocido por su labor actoral. Hasta el momento de esta nota, el protagonista de Café con Aroma de Mujer no ha emitido ningún comunicado oficial. Tan solo se ha limitado a compartir frases y reflexiones en sus redes. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.